Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Creo que hoy va a estar muy interesante el tema porque Warren Buffett ha dado la única entrevista en todo lo que llevamos de 2023 y le han preguntado por todos los temas, ya ha estado opinando y ha dado bastante información de utilidad. Yo lo trato de resumir porque son tres horas, me lo estuve viendo un poco y tratando de aprender y ha soltado bastantes perlas interesantes. A Warren Buffett siempre hay que leerle un poco entre líneas, pero creo que va a dar para un directo muy interesante de cómo ve la economía, el tema de su nueva inversión en Japón, el tema de Taiwán y China, la crisis energética. O sea, ha hablado de prácticamente todos los temas importantes de actualidad. Así que vamos a comenzar. Os he traído un poco aquí el resumen de los principales temas que él habló y que os vamos a comentar a continuación. Y ha explicado, pues ha hablado, obviamente le han preguntado por si va a haber o no recesión económica en 2023, cuál cree que es la mayor preocupación que él tiene ahora mismo, la inversión en Japón, el tema de la crisis bancaria, incluso de la inversión en petróleo, por qué está comprando tantas acciones de Occidental y cómo ve el mercado a futuro y todo el tema de China y Taiwán. Entonces, hacía 10 años que Warren Buffett no iba a China y llevaba prácticamente un año sin dar entrevistas, prácticamente desde la última conferencia anual. Entonces era un evento bastante esperado y a pesar de que estaba en Japón, pues la CNBC se ha desplazado hasta allí para aprovechar esos minutos que pueden pasar. Entonces tenéis que sentir afortunados de poder tener a Warren Buffett, que todavía estaba repartiendo conocimiento, ¿vale? Entonces a Warren Buffett le preguntaban en la entrevista de si piensa que puede haberse iniciado ya la recesión económica, porque la entrevistadora Becky Quick le decía, oye, pues Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, decía en la última entrevista que la recesión es mucho más probable ahora. Y Warren Buffett respondía, ya os digo que siempre suele ser muy políticamente correcto, pero es interesante, decía, tenemos algunas líneas de negocio, como negocios retail, que han bajado las ventas un 22% en febrero respecto al año anterior, con lo cual el sector de retail normalmente se comporta de una forma adelantada al resto de factores económicos de cara a medir una posible recesión. Entonces Warren Buffett ya va soltando un poco pistas de cómo ve la situación. Entonces, dice, muchos de los negocios que tenemos, dice, están viviendo de órdenes que les pidieron en el pasado, dice, pero no estamos teniendo esas nuevas carteras de pedidos o digamos que están viviendo un poco de esa cartera de pedidos anterior. Incluso el negocio de transporte, que es otro indicador adelantado, tanto en transporte por carretera, por ferrocarril, que es lo que está hablando aquí, o aéreo, dice, también está descendiendo. Y dice, muchos de los managers que tenemos en las diferentes empresas que tiene Warren Buffett, diferentes líneas de negocio, dice, están sorprendidos de dónde están ahora comparado a dónde pensaban que iban a estar hace seis meses. Y dice, hombre, tampoco es para qué entrar en pánico ni el mundo se está acabando. Pero dice, sí que es verdad que se está empezando a sentir ya una ralentización, ¿vale? Y él, además, pues tiene una visión muy amplia de la economía, porque pensad que Versailles, en total, se estima que tiene más de 100.000 empleados y tiene todo tipo de negocios en la mayoría de sectores. Y eso a Warren Buffett le llega mes a mes esa información. Entonces, va viendo un poco cómo está la situación. Entonces, ¿por qué las ventas retail, esto que habla Warren Buffett, de que han descendido, son tan importantes? Porque al final es probablemente el indicador más poderoso del consumo en la economía. Ya sabéis que al final el 70% de la economía es el consumo. Aquí tenéis las estimaciones de Bank of America del mes de marzo de ventas retail. Entonces, la previsión era de menos 0,8. O sea, al final ha habido un descenso ya a nivel de ventas minoristas, porque cada vez el consumidor está más perjudicado por todo el tema de la inflación y demás. Y en este gráfico podéis ver las recesiones que ha habido recientemente en los últimos 30 años, que son las líneas, la zona sombrada en azul, y cómo se han comportado las ventas minoristas. Para que la economía vaya bien, las ventas minoristas tienen que estar constantemente expandiéndose. Si sucede como en 2008 o en 2020, que se contrajeron, pues la economía inevitablemente entra en recesión. Entonces, esta parte de estímulos económicos de cuando la gente se sentía muy rica, porque había tipos de interés cero, regalaban el dinero, todo era abundancia y felicidad, pues las ventas minoristas se fueron por las nubes y han seguido subiendo. Estos son datos, este gráfico, hasta enero del 23. Esto probablemente los datos indican que se está estabilizando, podrían empezar a ver los primeros retrocesos. Entonces, es importante vigilar esos factores, ¿de acuerdo? Entonces, esta vez no es Glitvein ni nada. La Reserva Federal, hay una cosa que se llama las minutas o el sumario de cada reunión que se hace la FED, pues semanas después se hace público de todo lo que se ha tratado de forma interna, porque ya sabéis que la FED no es solo Jerome Powell, es un grupo de personas que forman un consejo y que deciden en función de cómo debe estar el precio del dinero para equilibrar o solucionar los problemas de la economía. Entonces, esta es la última que hay, estas minutas de marzo del 21-22. Entonces, aquí sí que está Jerome Powell, pero también están los diferentes directores de la FED regional, de cada uno de los países. Entonces, hay un apartado, si entráis en Google es fácil de encontrar, donde ellos dan su outlook, como sus previsiones económicas, ¿vale? Y es un poco lo que os he señalado aquí. Dice, en el consejo o en el staff de la Reserva Federal se proyecta, ¿vale? a final de marzo que habrá una recesión suave. Al principio no hablaban de recesión y ahora ya empiezan a decir que, bueno, que podría ser suave, mild recession. Empezando a finales de este año, later this year, ¿ok? Y que en 2024 prevén que el crecimiento sea menor de lo estimado inicialmente. Y luego posiblemente ya para 2025 que haya un crecimiento por encima de lo normal, lo cual es lógico, porque cuando ha habido recesiones, pues luego los años posteriores normalmente son buenos, ¿vale? Pero la propia Reserva Federal ya está contemplando en sus planes, y es que además lo pone por escrito, podéis entrar y demás y verlo, que va a haber una recesión de momento suave, pero eso antes era que no iba a haber, ahora es suave, ¿por qué no puede pasar a ser más severa? Eso también es difícil saber. Pero bueno, es un factor importante a considerar. De hecho, las estimaciones de beneficios del SP500 ya han empezado a revisarse a la baja. El año pasado se preveía para este año 240 dólares de beneficio en el SP500. Por eso, pues cotizaba a 4.800, 4.900, que eran 20 veces beneficios, que para ese nivel de tipos de intereses está bien. Lo que pasa es que ahora, aquí abajo, veis que ya para este año 2023 se prevén solo 200 dólares. Y el SP500 está en 4.000, bueno, casi algo más, algo más de 4.000 puntos, lo cual son 20 veces beneficios. Y esto era lo que decía Raidal y otros inversores también, de que ahora mismo la situación a ellos les parece asimétrica, sobre todo en grandes compañías americanas, porque él decía que el riesgo no compensa. Porque decir, oye, 20 veces beneficios es una rentabilidad del 5%, con lo cual ese 5% lo puedes obtener en letras o bonos del tesoro americano ahora mismo con los tipos de interés que está. Entonces, no hay de momento posibilidad de que se expandan los beneficios y sí que hay posibilidad de que este múltiplo se contraiga, que era un poco la teoría que tenía Michael Burry, que se contraiga 15 veces beneficios y baje a 3.000 puntos, por ejemplo, el SP500, que era un poco de los objetivos que tenía Michael Burry y demás, por lo menos en un escenario de recesión suave. ¿De acuerdo? Entonces, en esta entrevista también le preguntaban por lo que él cree que es uno de los principales riesgos. Y yo, no se está hablando mucho del tema, que es esto del CRE, que es el Commercial Real Estate. Esto es el sector de inversiones inmobiliarias comerciales, lo que serían oficinas y hoteles principalmente, bueno, y centros comerciales, ¿vale? Entonces, lo que está empezando a emerger en Estados Unidos, ya os digo que no se está hablando mucho, pero es importante, pues me gusta resumiros toda la información y que tengáis, pues al final, una idea de una... que podéis comprender mejor cómo funciona la máquina económica, como decía Ray Dalio, y qué factores, pues pueden ser importantes de cara a vigilar, ¿vale? También hay factores para ser optimistas, que ya sabéis que también os lo muestro, pero es importante no olvidarlo. Entonces, ahora mismo hay 1,5 trillones, ¿vale? Trillones de dólares. Esto es más que toda la economía española, para que nos hagamos una idea, en préstamos de CRE que van a madurar en los próximos dos años y que se financiaron a tasas de interés muy bajas, de cuando los tipos de interés estaban, pues al 2, al 3% en Estados Unidos. Pero ahora te pueden pedir tranquilamente un 6, un 8%. ¿Cuándo qué? Esas propiedades que compró la gente, pues ni tan siquiera tenían este rendimiento, del 7 al 8%, con lo cual la rentabilidad que genera un edificio de oficinas o de hoteles, pues no está cumpliendo ni tan siquiera para pagar los costes de financiación, con lo cual se estima que va a haber una oleada de defaults o de quiebras y de gente que directamente, pues le va a entregar las llaves del edificio al banco y le va a decir, oye, pues quédese usted con él ahora que tenga que refinanciar la deuda. Entonces, eso va a provocar un montón de activos de este estilo que van a volcarse al mercado y que seguramente provoquen presión a la baja. Entonces, en este mes de marzo ya ha habido más de 200 billion de préstamos dudosos de comercial real estate. Entonces, le preguntaban a Warren Buffett sobre este tema y dice, no creo que son las personas que les prestaron demasiado dinero las que deberían asumir las pérdidas, ya que están recibiendo las propiedades que les devuelven ahora. O sea, está explicando como mucha gente en este sector está devolviendo las propiedades y asumiendo que han perdido todo el dinero. El tema está en que aquí Warren Buffett explica que en el negocio de los bienes raíces o lo que sea el inversor inmobiliario, dice la primera regla y la segunda regla y la tercera regla es decir, no firmar nunca nada a nombre tuyo. O sea, que pidas deuda sin recurso. O sea, que si va mal la inversión del edificio, pues tú entregues las llaves si solo has avalado la inversión con ese edificio. Entonces, dice, todas estas hipotecas sin recurso que se generaron en este sector irán al banco y el banco puede que tenga que perder el dinero que le prestó y además algo adicional. Entonces, eso puede poner en riesgo a una parte del sistema bancario. Ojo, para los que sean inversores de este sector, pues a lo mejor aparecen oportunidades a futuro. Los que invirtieron en el pasado, a lo mejor, pues también van a sufrir. Y de hecho, en este gráfico se puede ver como los bancos pequeños y medianos, ¿vale? Suponen el 80% de este comercial real estate. Donde, si habéis visto los últimos problemas que obviamente habéis estado con la crisis bancaria y tal las últimas semanas, pues es evidente que la gente tiene miedo a los bancos pequeños por este factor. No solo por la fuga de depósitos que ha habido y demás. Entonces, los bancos locales se cargaron demasiado estos créditos porque eran muy lucrativos al principio, pero ahora puede que les juegue en su contra. De hecho, si estáis viendo el comportamiento en el mercado los últimos días, yo que me gusta seguir los bancos, los bancos grandes, como JP Morgan y demás, han subido, han dado buenos resultados, han ido bien. Pero si veis los pequeños, a la vez que el viernes estaban subiendo mucho en bolsa, los pequeños estaban bajando. Es curiosísimo el efecto porque normalmente debería moverse en consonancia e ir todo el sector bancario a la misma vez. Y el tema de la salida de depósitos y tal, eso ya se ha parado. De hecho, si vais a la Reserva Federal, que se pueden encontrar datos casi a diario de cómo están habiendo las salidas de depósitos de bancos grandes y pequeños, ya ese riesgo está fuera de la mesa. Entonces, puede ser que el mercado ahora se esté enfocando en esta parte y es una cifra, pues, bastante grande. De hecho, podéis ver aquí como los bancos grandes de Comercial Real Estate no estuvieron otorgando durante los últimos 6-8 años demasiados préstamos, pero los bancos pequeños habían dado demasiado crédito en esta área. Habían pasado de un trillón a tener casi dos trillón. Mientras que los bancos grandes, pues, quizás a lo mejor por el tema de la crisis inmobiliaria del año 2008, porque están más regulados y tal y tienen menos libertad, pues, no habían participado tanto de ese mercado. Entonces, aquí es importante, aunque uno no invierta en bancos pequeños, hay que pensar que esto afecta a toda la economía. En los años 90 hubo una crisis muy grande de lo que se llamaban los savings and loans, que eran pequeños bancos, al fin y al cabo, donde, pues, dieron otro tipo de préstamos, pero eran préstamos de alto riesgo que acabaron mal y en esa época también el S&P 500 bajó un 20%. Luego se les tuvo que rescatar y, bueno, emergieron y ya está, se pasó el problema. Entonces, puede que sea fuente de tensiones en el mercado de cara los próximos meses, 12, 18 meses, ¿vale? También a Warren Buffett le preguntaron por su inversión en Japón, porque en el año 2020, por primera vez, empezó a comprar a lo grande cinco compañías, ¿vale? Lo que se llamaban las trading companies, que no son compañías que ofrezcan servicios de trading ni nada. Básicamente son conglomerados que hacen absolutamente de todo. Te construyen barcos, carreteras, equipamiento industrial, tienen sector retail, de todo, ¿vale? Entonces, Warren Buffett empezó a comprar muchas de estas acciones porque algunas cotizaban a valoraciones totalmente ridículas, de tres, cuatro veces beneficios, algunas de ellas con caja. Y recientemente ha aumentado esa inversión de 5 billion hasta 11 billion en las mismas cinco acciones, que por cierto, ahora veremos en detalle, ¿vale? Cuando pasemos a la sección de ver acciones, pues os la mostraré y podéis aprender algo acerca de que podamos entender cómo está operando Warren Buffett y por qué se está fijando en esas compañías. La cuestión es la siguiente y es que en la parte inicial de esa inversión que hizo y por esto le llaman el oráculo de Omaha y es uno de los mejores inversores. Aprovechando que en 2020 había esta burbuja de bonos y de renta fija, Warren Buffett emitió unos bonos a 2053, a un plazo que en aquel entonces era de 33 años. Los consiguió emitir a un bono, a un interés ridículo que os marco aquí, del 0,6%. ¿Vale? O sea, que tiene dinero a 30 años al 0,6. Y con ese dinero él no puso nada de su bolsillo con esos 5 billions que emitió en deuda denominada en yenes encima para no asumir riesgo de tipo de cambio. Se compró estas 5 acciones que, como veis aquí en la noticia, simplemente el dividendo es ya del 3,7 y es un dividendo que lo han mantenido por muchos años e incluso es creciente. Entonces, a él ya le queda neto un 3% de 5 billion todos los años. O sea, 150 millones antes de impuestos, claro, eso sí. Lo gracioso es que esas acciones encima se han doblado en bolsa. O sea, él ha ganado 5 billion sin poner un solo euro y ha cobrado 150 al año, pues a 3 años o 4, pues serán otros 500 o 600 millones. Neto de la deuda y sin poner nada. Entonces, ahora dijo Warren Buffett, oye, ¿dónde queda deuda barata? Pues el único lugar del mundo es en Japón. Pues voy a intentar emitir. Lo que pasa es que ya, como os pongo aquí, si lo veis un poquito más pequeño, porque este cuadro es de Bloomberg, aquí abajo pone que Versailles intentó emitir deuda a 15 o 20 años y no le salió la jugada y fueron retirados de la emisión de bonos. Entonces, la mayoría de lo que ha emitido es a más corto plazo, es tan solo a 3 o 5 años y con un diferencial de 75 puntos básicos respecto al tipo de interés en Japón. Entonces, se ha financiado al 1 y algo, que está bien todavía, y lo curioso es que ha comprado estas compañías y muchas de ellas se están cotizando a Per 5. ¿Eso qué significa? Que si él ha emitido deuda a 5 años, prácticamente, con lo que va a generar la compañía, con lo que va a ganar, porque Per 5 es que recupera esta inversión en 5 años, pues la jugada es maestra, porque con eso recupera el dinero que le han prestado. O sea, cuando uno lo piensa, es como pagarle a los que te han prestado el dinero con su propio dinero, porque no has hecho una cosa más que lo que podrían haber hecho los mismos que te han prestado el dinero, que es coger ese capital, comprar esas acciones y disfrutar los rendimientos. O sea, fijaros cómo funciona el sistema financiero. Y esto es, al fin y al cabo, lo que hace la gente. La gente, cuando deposita el dinero en el banco, pues lo que hacen a veces, no todos, ya lo vimos cuando la crisis bancaria, es comprar bonos. Tú depositas al 0 o al 1, como está haciendo la gente en España, y va al banco y compra un bono que está al 3. Da igual, gana poco, gana un 2%, pero es que es dinero que él no ha puesto un solo euro, entonces es todo gratis. Solo tiene que buscar suficientes depositantes para hacer eso, cuando el depositante podría hacer lo mismo, porque es algo muy sencillo. Entonces, esto es un poco de ingeniería financiera, pero es bueno que aprendáis porque os va a dar una visión nueva acerca de las inversiones. Y también le preguntaron cómo no por el tema de China y Taiwán y cómo ve este riesgo, porque recientemente ha salido al alumno si lo habéis visto que vendió la famosa compañía de semiconductores de Taiwán, que es una compañía pues muy buena, con ventaja competitiva, está creciendo, está en múltiplo barato y lo único pues es ese riesgo de Taiwán, ¿de acuerdo? Entonces, dice, hay una baja probabilidad de este conflicto entre China y Taiwán, pero ojo, aún así Warren Buffett ha vendido, pero dice, bueno, hay una baja probabilidad. Dice, si fuera una compañía que está domiciliada en Estados Unidos, podría tener todo tipo de imprevistos. Y le pregunta al entrevistador principalmente, oye, entonces, ¿has reevaluado el riesgo geopolítico de China? ¿Vale? Y dice lo siguiente, esto se podría volver fuera de control. Dice, tú puedes tener accidentes y todo tipo de cosas. Y me refiero o me explico, ya sabes, es un mundo peligroso. ¿Vale? Entonces, al tener gran parte de la fabricación, esta compañía en Taiwán, pues dice a saber lo que puede pasar. ¿Por qué no le puede dar a China al momento dado de apropiarse de aquello igual que Rusia del tema de Crimea y lo que está pasando ahora en Ucrania y tal? Entonces, eso, pues, la ha hecho reflexionar y no quiere, pues a lo mejor la inversión vaya a cero o que ocurran un montón de cosas extrañas. Y a Estados Unidos tampoco le interesa defender a capa y espada a Taiwán, pues porque es un territorio pequeño y supondría enfrentarse a China, entonces pueden ocurrir cosas desagradables. ¿Vale? Entonces, él lo que explica es que decía, no tiene nada que ver la venta con la valoración o con el equipo directivo. De hecho, dice lo opuesto, dice, consideraba que era una acción excelente con una directiva excelente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también había muchas dudas acerca del tema y tal y ahí lo explica. Fue una inversión que le salió bien, creo que invirtió 4 billion, subió un 50% y vendió, pues ganó 2 billion. Entonces, bueno, pues ha visto nuevo riesgo y es importante la inversión, lo mismo que hace Warren Buffett, que no estáis casados con nadie, con ninguna acción ni nada, solo estáis casados con vuestra pareja y con vuestro capital, ¿vale? Entonces es importante que seáis flexibles, cambies de opinión y decir, oye, pues si uno está equivocado o, aunque no estés equivocado, decir, oye, pues hay un nuevo riesgo que se puede vender. Y otro punto importante en la entrevista donde la entrevistadora le pregunta, oye, parece ser que ya no te gustan los bancos porque ahora mismo hay un debate poderosísimo entre gente que está enamorada de invertir en bancos y gente que dice, oye, que hay riesgos y todo esto que de los tipos de interés que cuando suben les ayudan y van a ganar mucho dinero, ojo, que puede que no sea así y de hecho se ha visto en los últimos meses y medio que lo que sucedió cuando subieron tipos y empezaron a aflorar todo tipo de cosas extrañas en los bancos y que también está relacionado con todo lo que está pasando en el sector inmobiliario sobre todo en el sector este del comercial real estate, ¿de acuerdo? Entonces, la entrevistadora le dijo, oye, has vendido muchos de los bancos que tienes en cartera porque la verdad que Warren Buffett ha hecho una limpieza muy grande, tipo PNC y sobre todo JP Morgan y Goldman Sachs y también Wells Fargo y dice, solo se ha quedado con Bank of America, dice, porque bueno, dentro de los bancos es el que más me da seguridad, es el que más confianza tengo y digo, bueno, pues es una elección importante, fijaros que no está hablando tanto de que sea el banco más barato o el que tenga el ROE más alto sino que está hablando de la seguridad de que lo que hay en el balance de Bank of America, los préstamos que ha dado están bien dados y con criterio y de que no van a aparecer problemas a futuro. Warren Buffett es probablemente uno de los mayores o de los inversores más expertos en bancos a nivel mundial, ¿vale? De hecho, ha poseído bancos en el pasado y en el año 2008 se fijó en dos o tres bancos que rescató poniendo su propio dinero y que le salió muy bien la jugada. De hecho, uno de ellos fue Bank of America con lo cual conoce bastante desde dentro, supongo, las cuentas del banco. Pero fijaros que sobre todo habla de seguridad y certeza en el sector bancario porque son cajas negras y tienes que fiarte muy bien de que lo que hay adentro pues no le vaya a afectar. Imaginaos que hay un banco pequeño, lo que decíamos antes, que está cargado de estos préstamos inmobiliarios comerciales y que de repente el sector empieza a caer y el dominó puede ser que la economía se ralentice un poco. Ojo, tampoco es que haya una gran depresión como la del 29, pero que se ralentice un poco y a la gente le empieza a entrar prisa por vender eso rápido, los precios bajen y la pregunta es oye, pues qué puede suceder ahí en ese escenario. Entonces, Warren Buffett, la única compra que ha hecho este año grande ha sido el tema que comentábamos en Japón. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, decía, son compañías que tienen un earnings yield, una rentabilidad del 14% y dice, han subido un 70% y además dice, tiene dividendos crecientes. O sea, que ya nos podemos ver en lo que se fija Warren Buffett, también a lo de invertir. Oye, que el precio sea atractivo y no solo eso, que sean dividendos o beneficios crecientes. Y dice, y además, ese 14% de rentabilidad que tenemos ahora es probable que crezca a futuro. Con lo cual, pues por ese motivo también le gustaba este tema de invertir en estas acciones, que la verdad que es curioso porque se han doblado en bolsa y aún así siguen a valoraciones ultra bajas comparado con el mercado de Estados Unidos y demás. De hecho, ahora mismo Warren Buffett en Japón es la principal región en la que está invirtiendo. O sea, si quitamos Estados Unidos, obviamente, la segunda región que más le gusta para invertir ahora mismo es Japón. Si vemos las nuevas inversiones que ha realizado. De hecho, fijaros el comportamiento de estas compañías desde que invirtió aquí, desde que se hizo pública la posición de Warren Buffett el 30 de agosto del 2020, estas cinco compañías, ahora ya os digo que veremos algunas de ellas más en detalle, pero bueno, son todas compañías grandes, líquidas, han subido con bastante fuerza, un 50, algunas más de un 100% en bolsa. Aquí se ve todavía el efecto Warren Buffett. Y de hecho, ayer mismo, bueno, en los últimos días se ha hecho público que ha incrementado su participación al 7,4 y hace unos meses también le ha vuelto a incrementar en noviembre al 6,6 y de hecho pues parece coincidir. Fijaros que aquí es cuando se anunció pero seguramente Warren Buffett estuvo comprando en esta zona desde que el mercado está bajando en mayo con fuerza por lo que os digo siempre. Al final, pues las bajadas en bolsa pueden ser oportunidad o riesgo dependiendo quién lo vea o la situación. Entonces seguramente Warren Buffett cuando se anunció aquí estuvo comprando previamente. Lo que ha dicho respecto a estas compañías por eso el otro día el viernes estaban subiendo y estaban prácticamente todas en máximos históricos era que de momento tenía planes de llegar a lo mejor al 10% de participación que es como un límite legal que hay. Pero Warren Buffett dijo estamos abiertos a hacer cosas más grandes si estas compañías quieren y eso se refiere pues que si me las ofrecen a un buen precio y con una prima decente pues me la compro entera la compañía. ¿Vale? Y la segunda cuestión que también tenía bastante interés el mercado es por qué Warren Buffett siga apostando tan fuerte por el tema del petróleo porque esta acción la de Occidental Petroleum ha sido la única gran compra que ha hecho el año pasado en 2022 fuera del tema de Japón y todo esto. Entonces la gente dice qué curioso todo lo que está sucediendo porque al final no deja de ser una empresa cíclica que depende de lo que haga el sector del petróleo con lo cual Warren Buffett pues a lo mejor se ve bastante alcista en este en este sector y lo que explicaba aquí era decir por mucho que la gente invierta y se planean invertir los próximos años 20 trillones o algo así en energías renovables energías limpias dice el mundo todavía necesita 100 millones de barriles diarios de petróleo dice y esto es un enorme problema para Estados Unidos porque se han comprometido a estas reducciones de emisiones de carbono y no hay forma de alcanzarlo y sobre todo él decía respecto al precio del petróleo dice en 5 años el mundo estará produciendo o necesitando más o menos el mismo petróleo que ahora o incluso más incluso aunque inviertas trillones de dólares en el sector que está hablando de la energía verde o renovable y demás entonces es algo que todavía se va a seguir necesitando entonces ¿qué pasa? si esta acción a lo mejor estuviera a 25 veces beneficios pues resulta que para que Warren Buffett recuperase su inversión pues tiene que tener una visión muy importante a 25 años sobre el petróleo y ahí es más difícil ¿vale? sin embargo ahora veremos vamos a ver no solo acciones japonesas también vamos a ver occidental ¿vale? para ver un poco qué puede estar pasando es difícil obviamente por la cabeza de Warren Buffett pero estando cotizando a 5 o 6 veces beneficios lo que te está diciendo el mercado es que dentro de 5 o 6 años no va a mantener los mismos beneficios que hay ahora entonces Warren Buffett simplemente le lleva a la contraria a esta teoría de decir si tú piensas que valorando la acción en 5 veces beneficios o los beneficios de 5 años no va a existir el petróleo la empresa va a ganar menos pues dice yo sí que estoy dispuesto a hacer esa apuesta es decir pienso que en 5 años es bastante probable que por eso lo menciono aquí los 5 años que el mundo esté produciendo el mismo petróleo necesitando ahora de lo que lo hará en el futuro porque Warren Buffett con esta empresa se ha vuelto bastante agresivo comprando o sea creo que tenía ya cerca del 20% luego le han emitido unos warrants que le permiten alcanzar hasta casi el 50% de la compañía antes de hacer una oferta por lo que sería toda la compañía que tampoco es algo que bueno se ha barajado pero no es un rumor tampoco es que esté en firme pero sí que le preguntaron acerca del tema y obviamente pues no tampoco va va a responder y luego como dato curioso las apuestas bajistas en contra del petróleo vemos que están también en máximos de los últimos 4 años porque es curioso porque el petróleo ya había bajado y la gente ha apostado que iba bajando más y ahora justo es al revés cuantas más posiciones bajistas hay pues más probable es que el petróleo a lo mejor a corto y medio plazo siga subiendo cuando esta gente tenga que ir cerrando esas posiciones cortas de hecho Warren Buffett ha hecho pocas inversiones en el petróleo pero también ha sido como los bancos que el porcentaje de efectividad ha sido bastante alto en el año 83 Warren Buffett habló de forma negativa del sector del oil and gas y de hecho el precio del petróleo se desplomó y estuvo bajo por muchos años en 2002 no dijo nada del petróleo pero sí que actuó y es lo que se suele decir siempre es mejor seguir las acciones de Warren Buffett que no sus palabras y compró una posición gigante en PetroChina 5 años después la vendió habiendo multiplicado por 6 veces su dinero ahora más o menos en Occidental Petroleum se estima un coste medio que tiene Warren Buffett de 40 dólares la acción y ahora no se está cotizando en 55 o sea no ha subido tanto como en esa época y pues ahora llegamos a las nuevas inversiones que hizo en Chevron también solo que parece ser que últimamente le gusta más Occidental y Chevron es una compañía más grande también y aunque sigue invertido pues supongo que no puede ejercer el mismo control o planear llegar a hacerse con toda la compañía entonces pues bueno este ha sido un poco el histórico acerca de de cómo ha operado Warren Buffett en el sector del petróleo la última vez esto fue hace muchos años en el año 50 también invirtió cuando el petróleo ajustado por la inflación estaba abajo y se fue para arriba ¿vale? Estas semanas también ha ido noticias interesantes como por ejemplo el buen dato de la inflación del CPI ¿vale? que ha bajado a la gente le ha gustado subió un poco el mercado si miramos la última barrita que es el último mes vemos las componentes de la inflación entonces la inflación siempre son los servicios de la economía o los productos luego está la categoría de la inflación y de la energía son las cuatro principales categorías que mueven la inflación ¿vale? entonces fijaros aquí en el COVID cuando en lo peor pues como el petróleo bajó mucho tiró a la baja todo lo que sea por debajo de cero es que eso contribuye negativamente a la inflación con lo cual baja la inflación entonces los últimos meses como el petróleo ha bajado desde que hizo picos en mayo o así pues ha ayudado bastante en mayo del 2022 ¿de acuerdo? pero que sin esto no estaríamos tan bien y la cuestión es que ahora el petróleo está empezando a rebotar porque de nuevo la OPEC ha recortado la producción y eso pues es algo que tendrá que lidiar la Reserva Federal con ello de cómo van a tratar de soportarlo y mucha gente está apostando a que la Reserva Federal a lo mejor no va a subir tipos pero puede ser que tengan que actuar si la OPEC o el petróleo les obliga a ello porque la verdad que la inflación a nivel de comida ya se ha ralentizado a nivel de bienes y la de servicios está bajando también se ve la barrita azul desde máximos que hizo hace unos meses pues ya también se está ralentizando entonces ahora el que lleva el mando de la inflación es el petróleo ¿vale? y otras categorías lo que os decía aquí por ejemplo las ventas retail online ya presentan deflación o sea están bajando los precios de los productos online fue lo primero en subir lo que hubo más inflación mes a mes pero ahora estamos viendo épocas de deflación con lo cual están bajando los precios y de hecho en regiones como China mes a mes ya se están viendo niveles de deflación o sea pasaron de haber subido mucho y haber tasas del 12% de inflación a que en algunas regiones ya se está empezando a ver entonces tampoco es descabellado y creo que el riesgo de la inflación se dejará de hablar ya los próximos meses y ahora pues entramos en la nueva fase de si la FED tendrá que bajar tipos o mantenerlos o la recesión que contemplan esta que dicen que es suave pues si puede ser suave o más severa también hay buenas noticias y es curioso que el mercado a veces le cuesta bajar porque las posiciones cortas que había son récord sobre el SP500 o sobre la renta variable dentro de los últimos 10 años como podéis ver en este gráfico entonces ¿qué pasa? que nada que hay cualquier noticia positiva cualquier amago de compra pues esta gente se asusta y tiene que cerrar los cortos entonces eso todavía provoca presión al alza la cuestión es si los cierran finalmente todos los cortos pues ahí ya sí que puede que no haya último comprador de estas posiciones en corto pero la verdad que me sorprende que la gente haya tomado esta posición porque es incluso más grande que en el 2020 o el 2015 o 16 las posiciones que se han llegado a alcanzar entonces eso a corto plazo probablemente o medio plazo pues también puede ser algo de presión altista y luego como siempre me gusta enseñaros algunas acciones o listas interesantes de oye pues es bueno buscar donde ha habido cosas interesantes entonces esto es un gráfico que vi de Vspoke creo que lo publica en 10 años acciones que hayan sido al menos 10 baguers o sea que se han multiplicado por más de 10 veces y aquí hay empresas muy buenas o sea tenéis obviamente Nvidia Tesla Fortinet que también da ciberseguridad pues le gusta bastante a la gente el sector EPAM Microsoft Cintas o sea hay varias compañías interesantes para tener radar y esto me parece interesante porque es de Canadá entonces digo que curioso que algunas de las mejores compañías pues sean buenos negocios o sea tengan una serie de características que le enseñamos a los alumnos en la escuela de buena directiva buena valoración que tengan crecimiento entonces todas estas compañías cumplen eso Waze Connections Alimentation Custard y demás hay algunas por aquí de materias primas y tal que también obviamente están bien y ahora también veremos algunas de estas un poco más en detalle pues que podáis aprender acerca pues eso de nuevos negocios y luego hay un tema con las grandes compañías que os mencionaba la semana pasada que os decía oye en el Nasdaq 100 solo hay 7 compañías que tienen prácticamente el 50% del peso o sea de todo el Nasdaq cuando lo veis prácticamente es como estar invirtiendo en 7 compañías por eso está muy ligado a lo que hagan estas compañías y luego hay otras 93 que veis aquí más en pequeñito que pues tienen la mitad de peso nada más y digo que curioso pues de lo que la gente está pagando múltiplos altos por todas estas empresas y hablan pues si están sobrevaloradas o no entonces encontré este gráfico que es bastante curioso de qué valoración o qué PER se podría haber pagado por ciertas compañías de mucha calidad hace 50 años para que al menos hubieran obtenido un rendimiento del 7% que es más o menos lo que ha dado la bolsa desde entonces entonces se demuestra como algunas compañías tipo Colgate o Pepsi se podría haber pagado en esa época 100 veces beneficios o 120 y aún así el resultado que hubieras tenido hubiera sido satisfactorio ojo que si la encuentras a 20 o 30 bien el tema está en que con estas compañías que mucha gente habla que son excepcionales y tal si siguen comportándose sobre todo creciendo los beneficios por encima de un ritmo de lo que se hace en el mercado que muchas de ellas pues tienen características muy positivas aunque parece que estén cotizando como en el caso de Amazon a 40 veces beneficios o Alphabet que a lo mejor pues puede estar a 20 veces o Google pues puede que todavía proporcionen más rendimiento que el mercado ¿vale? entonces es importante centrarnos en el largo plazo lo que te da el precio es margen de seguridad en caso de que las cosas vayan mal pues tratar de limitar las pérdidas ¿vale? así que ahora vamos a ver algunas de estas compañías que os pueden resultar interesantes para aprender y demás muchos de vosotros me comentáis de TKR y ya sabéis que hemos logrado que tengáis un descuento entonces está válido para los próximos 10 días poniendo Arte 15 al registraros si tenéis pues un plan mensual o anual pues podéis tener eso y yo es de momento la única herramienta que recomiendo porque además la uso y creo que es buena y demás y la están mejorando constantemente entonces pues para investigar acciones tener datos de mercado pues es interesante y os puede ayudar y ojalá hubiera existido cuando yo empecé a invertir que era todo un poco más manual y no había esas pequeñas herramientas para los inversores particulares y ahora que vamos a ver acciones ya sabéis que estáis aquí para aprender no son recomendaciones no tenéis que ver esto y salir automáticamente a comprar las acciones simplemente es para que comprendáis mejor cómo funciona la inversión en acciones o en renta variable tienes que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga las compañías pues son mías subjetivas y no tienen por qué y no tienen por qué cumplirse ¿de acuerdo? entonces una de estas compañías que ha comprado Warren Buffett es Marubeni que es uno de estos holdings japoneses que tiene todo tipo de líneas de negocio vemos como desde que inició Warren Buffett la inversión en 2020 pues obviamente se ha ido por las nubes entonces aquí se demuestra el efecto Warren Buffett no sé la acción sube porque la tiene Warren Buffett o porque invirtió en una buena época hay que reconocer que desde que ha invertido Warren Buffett los resultados de la empresa han mejorado también bastante ¿de acuerdo? entonces en la web tenéis lo que hace la empresa que es también importante cuando vais a estudiar una compañía pues tiene desde productos de consumo como materiales tiene sector de energía e infraestructuras transporte marítimo división de servicios digitales o de consultoría o sea abarcan todo tipo de cosas ¿vale? por eso son más complejas de analizar la cuestión es que esta compañía pasaba a lo siguiente era la típica compañía japonesa mal dirigida o con muchos sobrecostes porque al final en Japón es una cuestión cultural no está bien visto como despedir empleados para aumentar la rentabilidad de la empresa y es diferente el ecosistema o sea entonces las empresas pueden estar durante muchos años sin ganar dinero pero mientras que no pierdan pues les cuesta despedir entonces esa cultura empresarial ya está empezando a cambiar en Japón en algunas compañías Japón es de los mercados del primer mundo desarrollados más barato probablemente teniendo en cuenta que es un lugar donde se respeta la ley hay estabilidad económica hay una estabilidad política o sea no es Rusia ¿vale? la cuestión es que está muy barato por esto mismo que os digo porque la cultura empresarial es que el accionista es el cuarto o el quinto en la lista de prioridades sin embargo en Estados Unidos el accionista probablemente después de los clientes está en el segundo puesto de prioridad de las compañías entonces ¿eso qué significa? que todos los años pues hay que buscar palancas de cómo aumentar la rentabilidad de cómo aumentar los márgenes de beneficio de devolver el dinero que ganas al accionista en forma de dividendos o recompras de acciones entonces eso hace que Estados Unidos sea donde mejor trato suele haber a los accionistas y por eso cotiza siempre con más prima en Estados Unidos ahora mismo tenemos valoraciones de per 20 ¿por qué en Europa hay valoraciones que hay siempre de per 12? porque ya esa parte es mucho más negativa no es tan buen el trato y sitios como Japón a veces que está el mercado a 7 veces 9 veces beneficios con mucho más descuento por eso mismo entonces la clave para invertir en Japón es encontrar compañías que claramente te digan que te van a tratar bien como accionista o sea que del dinero que ganan tú vas a ver algo porque en bolsa pensad que cuando compráis una acción sois inversores minoristas eso significa que tú no controlas la compañía que estás a merced de lo que quiera darte el que la dirige entonces si el que la dirige te está diciendo que no te va a dar ni un duro ni un dólar ni un peso pues significa que no vas a ganar dinero y que probablemente la acción no va a subir en bolsa porque eso no va a traer a nuevos inversores que decidan comprar la compañía aunque llegue a estar muy barata en Japón había un fenómeno muy importante que era lo que llamaban las net net que eran compañías que cotizaban por debajo de la liquidez y activos líquidos que tenían o sea es ridículo o sea imagínate una empresa que tiene 100 dólares por acción en caja sin deuda y cotizaba por 70 ¿por qué? porque la gente sabe que si de esos 100 dólares no te los va a devolver la directiva pues aunque tú la compres la acción por 70 pues ahí se va a quedar porque nadie quiere poner dinero para no ganar nada y estar 10 años esperando entonces en Maruveni lo que sucedió es que durante estos años si veis aquí han descendido las ventas y eso podría ser malo pero la cuestión es que la empresa estaba en ciertas líneas de negocio que no eran rentables entonces lo que hizo fue despedir o cerrar esas líneas de negocio y de esta forma aumentar el margen de beneficio del 1% al 3% o sea sigue siendo bajísimo ¿vale? para lo que es una compañía industrial que podría estar en torno del 10% o del 8% o sea tal vez tiene bastante margen de mejorar estos márgenes pero ya os dice bastante acerca de que están cambiando las cosas ¿dónde podemos también ver sin que te lo diga la directiva porque al final es mejor comprobar los hechos? pues en la distribución de dividendos vemos que hace años los dividendos aquí se puede ver en TKR estaban en 26 por acción y ahora los han subido a 78 o sea te han triplicado el dividendo en estos años entonces pues eso también le ha gustado al mercado y empieza a recompensarlo muy positivamente de hecho fijaros que el gran aumento de dividendo ha sido justo cuando ha invertido Warren Buffett ha pasado de estar varios años en 30 yenes por acción y de repente lo han doblado a 60 y luego a casi 80 y este año seguramente lo suban más entonces eso es lo importante en Japón y seguramente es por lo que Warren Buffett se está fijando en esas 5 compañías porque dentro de las que son grandes y en las que él puede invertir tanto dinero obviamente hay muchas small caps y yo esto lo he aprendido un poco también por ensayo y error o sea o por prueba y error porque alguna vez que invertí en algunas que estaban muy baratas no subían y luego otras que no estaban tan baratas pero que estaban anunciando recompras de acciones y tal pues iban bien y digo que curioso que en las 5 que se ha fijado Warren Buffett pues están adoptando estas nuevas políticas de una actitud un poco más procapitalista entonces como os pongo aquí la clave es el buen trato al accionista y de hecho la propia empresa ya habla de ello habla de incrementar las distribuciones de dividendos hacer recompras de acciones vale y de hecho aquí habla de una estrategia progresiva de dividendo e incluso recompras de acciones que mucho muchas veces en Japón era tema tabú entonces dice por lo menos esto ya es un avance para lo que es Japón se han comprometido a distribuir al accionista entre el 30 y el 35% de los beneficios que genere la compañía los últimos resultados de este año pues también muestran un avance bastante bueno en términos de beneficio ajustado ha pasado de 490 a 500 billones de yenes vale y de hecho tienen unas nuevas diapositivas en la web que se llaman New Shareholder Returns Policy las nuevas políticas de retorno del capital al accionista donde pues claramente se explica de que va a cambiar todo esto que estaban haciendo en el pasado y eso al mercado le gusta y por eso es por lo que las acciones están yendo en parabólico hacia arriba donde buscan aumentar el TSR esto del TSR que pone aquí es el Total Shareholder Return que esto es lo que gana el accionista por lo que sube la acción en bolsa y por el dividendo entonces ellos quieren claramente enfocarse en que la gente también gane dinero en bolsa con las acciones y lo curioso es que aunque se han doblado pues ahora veremos la valoración pues todavía siguen muy por debajo tanto de la media del mercado en Japón como en Occidente en Estados Unidos o Europa y de hecho incluso ahora tienen una nueva política de expansión del negocio en los próximos 10 años donde quieren centrarse en lo que ellos llaman crecimiento explosivo o sea esta es una compañía aburrida que está en líneas de negocios muy tradicionales tipo transporte marítimo fabricación industrial pues que tampoco hay mucho crecimiento y quieren sumarse pues a la digitalización a las nuevas tecnologías todo lo que sea servicios IT y otras líneas de de más valor añadido donde haya más más crecimiento ¿vale? y también aquí hablan donde buscan optimizar los negocios tradicionales improvement of existing business esto que es al fin y al cabo pues reducir costes porque claramente tiene unos costes muy altos y de esa forma aumentar los márgenes de beneficio y sobre todo hablan de crecimiento también sostenido en beneficios pero a base de reducir costes no de aumentar ventas ¿vale? para los próximos 7-6 años ¿vale? hasta 2030 donde hablan de tener un crecimiento importante sobre los beneficios actuales o sea que ven que incluso la compañía pues va a mejorar los beneficios en los próximos años con lo cual la valoración a la que está ahora pues se puede considerar real no es la típica empresa cíclica que está ganando mucho un año y luego va a ser menos ¿vale? sino que ellos dicen bueno los beneficios que están ahora están bien pero queremos que sean más a futuro ¿vale? con lo cual la valoración incluso debería ir bajando si la acción no subiera entonces si veis estas cuatro acciones en bolsa aquí gracias a TKR también podéis ver el múltiplo de valoración sobre free cash flow que esto es lo que Warren Buffett hablaba antes de ese earnings yield que decía en la entrevista ¿vale? el earnings yield es la inversa del PER o del free cash flow si vosotros hacéis uno y entre Maruveni que está cotizando a 8,8 ¿vale? no es exacto pero esto daría más o menos y luego multiplicado por 100 te da una rentabilidad implícita pues del 12 el 11% Warren Buffett habla de un 14% porque lo está viendo sobre los últimos beneficios publicados ¿vale? pero se puede ver como a lo mejor Mitsubishi también os conoceréis más seguro por los coches y tal pero luego es que el negocio de coches lo que gana es mucho más pequeño de lo que realmente es todo el holding industrial porque abarcan muchísimo de la economía japonesa todas estas 4 o 5 compañías entonces como grupo están cotizando a valoraciones pues bastante reducidas de hecho esta compañía aquí ya os digo sale a 8 veces pero yo he estado viendo bien los resultados ajustados y este último año ha ganado 500 billion cotiza por 3,3 lo cual es pues un múltiplo de 6 veces beneficios lo cual da ese earnings yield que decía Warren Buffett del 14% más o menos entonces veis que más o menos de su valoración histórica está en la media de los últimos 5 años y no antes siempre ha sido muy baja de esta compañía de Maruveni pero que pasa que estos últimos 5 años la política de el trato al accionista no era igual de buena por eso ahora la compañía pues ha comenzado a subir porque el mercado está respondiendo a esa nueva política de trato al accionista entonces quiero aprovechar esto para que aprendáis algo no solo en esta compañía y entender y lo que está haciendo Warren Buffett sino en cualquier otra compañía del mundo que os encontréis tenéis que analizar eso porque es un factor clave de que el mercado esté dispuesto a valorar las acciones a una valoración más alta en bolsa o que haya más gente que se apunte y quiera comprar que las acciones de esa compañía sean demandadas en bolsa porque al final lo que determina el precio en bolsa de una acción es oferta y demanda si hay más gente que quiere comprar y está dispuesto constantemente a pagar precios más altos pues la acción subirá ¿y por qué va a subir? pues este es uno de los factores más importantes aparte de que el negocio vaya bien y demás segunda acción relacionada con el tema de Warren Buffett Occidental Petroleum venía de unos años bajando bastante Warren Buffett empezó a invertir en 30, 30 y algo y de hecho ahora aunque ha subido cada vez que ha habido estas correcciones ha aprovechado para comprar más parece ser que el apetito de Warren Buffett pues no ha cesado ¿vale? y pues de momento la acción no ha bajado y estamos a ese mismo nivel la cuestión es que la compañía ha publicado resultados récord este año ¿vale? tanto de ha retirado muchísima deuda porque es una compañía que está más barata que otros grandes productores como Chevron o BP y otras grandes compañías o Exxon ¿vale? porque tiene un poco más de deuda lo que pasa que este año han tenido tantos beneficios récord las petroleras que están han reducido gran parte la deuda ¿no? entonces eso ya es un punto positivo segundo ¿qué se fija Warren Buffett? que te estén devolviendo el dinero fijaros que la empresa también habla de que está recomprando 3 billones en acciones que no está mal es casi el 6-7% del total de acciones en circulación y eso es todos los años más un dividendo que van dando entonces pues eso Warren Buffett lo valora positivamente tanto en Japón como en Estados Unidos ¿de acuerdo? entonces el cuarto trimestre ha sido espectacular para Occidental Occidental tiene varios activos interesantes sobre todo en Estados Unidos tiene algo en Emiratos Árabes y en Latinoamérica ¿vale? pero tiene el negocio por un lado de producir y extraer petróleo el negocio el negocio de refino y también tienen de gas natural licuado y todo esto entonces tiene reservas muy grandes que está empezando a explotar ahora para aumentar la producción en los próximos meses entonces en el último trimestre en un solo trimestre ha ganado 2,6 billion que anualizado si fuera sostenible son 10 billion de beneficio y esto es remarcable porque lo ha hecho estando con el petróleo casi al mismo nivel que está en la actualidad no cuando estaba el petróleo a 120 sino ahora que ha bajado el barril de Brent a 80 a 90 más o menos que ha estado durante los meses del cuarto trimestre y la compañía prácticamente ha hecho beneficios récord y si por supuesto el petróleo vuelve a 120 o así pues ya el dinero que gana la compañía es elevadísimo ¿vale? entonces esto es curioso porque la compañía si veis la capitalización bueno aquí no la tengo pero capitalizaba en torno a 50 billion creo que estaba ahora con lo cual serían 5 veces beneficios cuando el resto de petroleras pues suelen estar a 10 veces beneficio ojo el mercado nunca valora las empresas petroleras a múltiplos muy altos pues porque son negocios cíclicos y demás o sea tienen también su dificultad una de las cosas que creo que es interesante es que Occidental tiene una sensibilidad al petróleo al precio del petróleo más alto que otras compañías por el mix de negocio por el tipo de yacimientos que tiene y demás ¿vale? entonces esto Warren Buffett seguro que lo sabe entonces si el petróleo sube la empresa le suben mucho más los beneficios que a otras compañías y si el petróleo baja le van a bajar probablemente más que a otras compañías entonces si Warren Buffett está comprando mucho Occidental es porque seguramente tiene una visión positiva o alcista del petróleo ¿vale? y eso se puede ver en estos en estos gráficos ¿vale? en este gráfico de la izquierda ¿vale? que tenéis aquí que esto es de es de Goldman Sachs ¿podéis ver el Free Cash Flow Yield o lo que Warren Buffett llamaba el Learning Yield que es la rentabilidad para la accionista de esas compañías japonesas que hablaba es el 14% pues bueno aquí es el Free Cash Flow que es otra forma de calcularlo ¿vale? todo esto luego en el curso y además la formación lo explicamos en detalle y cómo encontrar la información y todo esto pero bueno la cuestión es que comparándolo con Chevron Exxon y esta no sé qué compañía es pero se puede ver que sobre este 2023 a un precio de esto está calculado creo con el barril de Brent a 85 dólares que es más o menos a lo que está ahora Oxy vemos que es claramente la compañía más barata tiene una rentabilidad un earnings yield del 16% mientras que las grandes compañías americanas de petróleo están a la mitad de rentabilidad entonces Warren Buffett obviamente no sólo se fija en el negocio la directiva sino también en la valoración y se puede ver cómo aunque pasen los años la rentabilidad sigue siendo superior ahora bien ¿qué pasa? que la compañía tiene más deuda que estas otras compañías por eso están más baratas las acciones cuando una compañía tiene deuda si la empresa va bien sube más y cuando la empresa va mal baja más entonces aquí hay una doble palanca o sea la compañía tiene apalancamiento sobre el petróleo el precio si sube el precio el petróleo y también apalancamiento a nivel financiero porque tiene más deuda que otras compañías con lo cual si el precio del petróleo sube la empresa pasa a ganar muchísimo más dinero y se vuelven parabólicos los beneficios ¿vale? sin embargo si baja el precio del petróleo la compañía le puede afectar más negativamente entonces eso pues siendo Warren Buffett una persona bastante aversa al riesgo y que no le gusta perder dinero y por lo menos el sector del petróleo casi nunca ha perdido dinero pues nos da una idea de que no solo le gusta la compañía sino que probablemente también es muy alcista con el precio del petróleo para los próximos 3-5 años ¿vale? esta compañía como veis aquí hasta el 2018 tenía poca deuda y de repente hizo la adquisición de Anadarko ¿vale? entonces ahí se endeudó hasta 45 billions ahora mismo es una compañía que genera de vida 20 billions la deuda se mide respecto a la EBITDA entonces vemos que en 2023 con lo que ha reducido de deuda la deuda ya la ha bajado a 25 billions y puede que sea incluso algo menos para final de año puede que esté en torno a 20 con lo cual ya es una deuda de solo una EBITDA con lo cual ese riesgo financiero pues ya se ha reducido un poco sigue existiendo pero supongo que Warren Buffett pues también lo evalúa a la hora de seguir incrementando posiciones ¿vale? entonces la empresa tiene que quitarse cuanto antes una cosa que se llama la financiación preferente estas son unas acciones que tuvieron que emitir y que requieren un pago de intereses altísimo entonces cuando se quiten eso pues la empresa incluso empezará a generar mayores niveles de beneficio entonces aquí se puede ver diferentes escenarios que creó Goldman Sachs para la compañía de cómo con un barril de Brent a 90 dólares que es lo que está ahora la empresa genera de cash flow más de 14 mil millones de dólares la empresa obviamente tiene que reinvertir en CAPEX estos son gastos pero si consigue quitarse el interés de las preferentes que es un billion al año y en un par de años o así con lo que gana la compañía se quita este gasto de preferentes pues a la compañía le van a quedar por lo menos unos 8 billion para distribuir al accionista entonces aquí ya nos estamos metiendo en cifras bastante interesantes de múltiplos de tan solo pues 5 veces beneficios cuando eso suceda a lo mejor en 2 años una cosa así pero es lo que Goldman Sachs está intentando explicar con este gráfico lo cual equivaldría a una rentabilidad del 20% un earnings yield que habla Warren Buffett vale si el petróleo simplemente veis aquí que baja de 90 dólares a 83 el barril pues ya la compañía ya genera un billion menos de beneficio vale que esto parece tontería pero valorándolo a 10 veces sobre una capitalización de 50 billion pues equivale a un 20% el valor en bolsa entonces a lo mejor probablemente el valor de la compañía igual varía más por cada 10 dólares que suba o baje el barril de acuerdo desde ese precio medio de 80 o 90 con lo cual ahí se ve la sensibilidad por supuesto si vuelve a 120 pues ni os cuento lo que genera la compañía que ha sido como este año que casi ha generado 16 billion para reducir esa deuda y poner en situación bastante ventajosa de hecho aquí la propia empresa en una de las últimas diapositivas de la presentación explica lo que se llama la sensibilidad que esto es clave cuando invertís en acciones del petróleo donde se puede ver cuánto gana o pierde la compañía por cada dólar que sube el petróleo la compañía de cash flow ¿vale? genera 200 millones más o menos imaginaos que el petróleo está en 90 ahora y se va a 120 eso sería que sube 30 dólares 30 dólares por 200 millones significa que la empresa gana 6 billion más adicionales que la han venido de la nada como se dice los windfall profits ¿vale? los beneficios venidos del aire entonces 6 billion es prácticamente todos los beneficios o sea si la empresa si el barril sube a ese nivel pues la empresa dobla beneficios con lo cual obviamente la bolsa respondería con eso y por supuesto si el barril baja de 90 a 60 al Brent pues ocurre lo opuesto que pierde 6 billion de beneficio con lo cual se evapora gran parte del beneficio que genera la empresa porque aquí veréis de estos 14 billion pues a lo mejor generaría 8 billion si la empresa tiene que pagar en 6 billion en capex y un billion en preferentes y tal pues queda muy poco para repartir al accionista entonces bueno es importante contemplar eso ¿qué pasa? que aquí como veis respecto a otras compañías como Exxon Chevron pues veis que de Free Cash Flow esta está a 7 veces capitaliza bueno un poco más de lo que os he dicho capitaliza ahora a 58 billion y hay algunas que están a 11 veces beneficios Shell o BP yo creo que porque están cotizando en Europa pues están a un múltiplo un poco más bajo ¿vale? Conoco Phillips pues al ser americana está a 10 veces beneficios ¿vale? entonces ahí podéis ver un poco el contexto histórico ¿de acuerdo? y la tercera que os quería mostrar ¿vale? esta ha sido una posición pues que estaba en bueno estaba en True Value es pequeñita y que alguna vez ha estado y la hemos seguido pero que apareció en esa lista que os he mostrado antes de superacciones de Canadá salía si ya habéis fijado en el último puesto ¿vale? esto es lo que se llama es la empresa Canadian Tire Company ¿vale? es una empresa mediana capitaliza 10 billion más o menos y no es tan conocida y ha ido bastante bien en bolsa que tiene un comportamiento positivo esta compañía a pesar del nombre no vende solo neumáticos sino que tiene bastantes líneas es probablemente una de las compañías más admiradas de Canadá del sector retail o de venta minorista esta compañía aparte de vender los típicos neumáticos instalarteles y tal tiene otras divisiones que son incluso más grandes por ejemplo tiene lo que sería el equivalente a Walmart de Canadá y también el Costco equivalente pero de Canadá está dentro de esta compañía y si veis reviews en internet y tal pues el canadiense medio le gusta mucho las tiendas la filosofía de la empresa igual que el americano medio está muy entusiasmado con Walmart y Costco pues aquí es similar luego tiene la marca esta de Heli Hansen que son así dos H es la marca a lo mejor os suena como calzado más sportwear o para el trabajo y tal que eso también les está yendo bastante bien luego tienen estaciones de servicio en plan gasolineras y tiendas de conveniencia que también es bastante rentable es esta división que pone aquí petróleo y luego tiene otra división que sería el equivalente de Autozone pero en Canadá donde puedes comprar repuestos hacer servicios de mantenimiento al coche no solo sustitución de neumáticos y tal que es como empezó originalmente la compañía porque hay una familia que está al frente y luego como son muy inteligentes se inventaron un rate dentro de la empresa y una empresa financiera entonces esa empresa financiera emite fundamentalmente tarjetas de crédito para los clientes con un interés entre el 18 o el 20 que es lo típico de tarjetas de crédito pues decir oye yo no me gasto nada en marketing porque ya tengo el cliente que viene a comprar a las tiendas y de esa forma puede ofrecerle mejores condiciones que un banco porque el banco tiene que hacer marketing para conseguir al cliente y tal entonces ellos no tienen que hacerlo con lo cual esa línea de negocio es bastante lucrativa mucha gente lo ve como riesgo pero es curioso no tiene tanto riesgo como podría parecer y luego lo que hicieron es que como tenían las tiendas en propiedad que es raro para evitarse el pago de alquileres metieron esas propiedades dentro de un rate entonces de esta forma al meterlo dentro de un rate sus propias propiedades que poseían no pagan impuestos sobre esa línea de negocio entonces lo que hacen es al negocio tradicional de retail que sí que paga impuestos le cargan un alquiler pero ese alquiler es como que se lo están pagando a sí mismos entonces ese beneficio lo derivan al rate y de forma legal esto simplemente es ingeniería financiera gracias a las particulares de un rate pues el 100% de las propiedades son suyas pero nadie te prohíbe hacer eso con lo cual ahí no pagan impuestos sobre esa línea de negocio y digo que interesante y que empresa más más inteligente ¿por qué? porque al final pues es una familia que se está jugando su propio dinero y que tiene una participación muy grande o sea es de varios bueno más de un billion el patrimonio de la de la familia entonces a nivel de ventas pues están yendo bastante bien la gente pensaba que le iba a hacer miedo o sea que le iba a hacer efecto internet o le iba a afectar de una forma negativa pero para nada o sea todos estos últimos 5 o 6 años convive con internet igual que Autozone no le ha afectado a Costco o a Walmart y al final pues se ha demostrado esa ventaja competitiva entonces la parte de las propiedades del rate está yendo muy bien donde la mayoría de rates están sufriendo pues esta empresa pues va subiendo un 3-5% los alquileres porque al final como se los paguen a ellos mismos pues el año pasado ganó 210 millones pues este año fueron 220 y luego estaría la parte de servicios financieros el tema este que dan tarjetas de crédito financiación que es también bastante lucrativo pues el año pasado ganaron 400 millones pues este año mejor todavía en un año en el que ha habido inflación que la gente te promociona que va a haber problemas y tal pues vemos porque en estas empresas cuando tienen 3 líneas de negocio más hay que ir viendo cada una de ellas ¿vale? entonces y luego está aquí la parte más retail que esto es el grueso de la compañía ¿vale? no perdón esto es toda la compañía en global ya ¿vale? entonces la parte de tarjetas pues veis que gana 400 la parte del rate 200 aunque esos 200 casi casi que le pertenecen a la parte retail y todo el negocio este último año ha ganado 1250 ¿vale? que es casi casi el mismo beneficio que el año que el año anterior ¿de acuerdo? solo que el beneficio por acción que es lo que importa en bolsa ha subido ¿por qué? porque la empresa también es de estas que recompra muchas acciones en el mercado con lo cual podemos ver aquí lo siguiente no solo esa recompra de acciones que hay menos en circulación ¿vale? este año acabaron con 54 millones de acciones y el año anterior había 56 hay un truco ¿vale? porque si vais a la bolsa y consultáis este ticker si ponéis CTC os va a salir una acción que cotiza 300 dólares y si ponéis CTC punto A os va a salir que es la buena que es la que está más barata a 180 ¿por qué? porque la esta veréis que no tiene volumen apenas intercambian acciones porque estas son las acciones de los fundadores porque tienen más derecho a voto de esta forma una familia que saca una acción a cotizar a bolsa se reserva el control de la compañía el derecho económico de ambas acciones son exactamente igual y si la empresa es opada si la venden si te da un dividendo es todo para todos igual pero es la gente la verdad es como negativo pero da igual porque ellos al final se están jugando su dinero entonces es importante no cometer el error porque claro tú ves esta y dices ah pues está cotizando barata a menos de per 10 a per 9 y algo para una empresa con estas características sin embargo si ves esta pues dices ostras parece más cara parece a per 18 y no ¿vale? la real es esta ¿de acuerdo? entonces esto os lo explico para cuando os encontréis acciones que solo es lo habitual de dos clases de acciones porque veis aquí que las clases A no tienen derecho a voto son non-voting shares que esto es muy habitual en Canadá bueno en Estados Unidos también suele pasar a veces ¿vale? y no es que sea nada malo ni que haya nada negativo ¿vale? entonces la empresa compite en un mercado bastante grande en Canadá de 110 billion donde tienen el 12% de cuota de mercado y donde en dos años pues están creciendo de media a un buen ritmo y la compañía ha hecho una estrategia muy interesante que le funciona bien a Walmart o a Costco o a Autozone que es empezar a sacar sus propias marcas propias ¿vale? es decir yo atraigo al cliente a la tienda con marcas famosas que conoce además les pongo mejor precio para que es como un marketing pero en el cual la gente te compra ganas menos pero ha ido a la tienda el cliente y ya estando en la tienda si por ejemplo va a comprar una barbacoa que es lo típico que se vende creo que se explicaba creo que una de cada tres barbacoas que se venden en Canadá pues se venden aquí en Canadian Tire o palos de hockey también creo que uno de cada dos que se venden en el mundo o algo así era loco las estadísticas pues se venden en estas tiendas porque además la gente le gusta ir verlo probarlo y tal ¿vale? y ha demostrado que ha competido satisfactoriamente con el tema de internet entonces Autozone lanzó esas marcas propias o Walmart creo que también tiene lo de Sam's Club o algo así creo que lo llaman no sé cómo se llama exactamente la marca propia que tienen ellos pero la cuestión es que esta empresa está aumentando los márgenes y cómo lo está haciendo principalmente por esto porque hace años tan solo el 32% de las cosas que vendían las tiendas eran de marcas propias y ahora ya lo ha pasado al 45% tienen de objetivo para estos años pero se ve cómo está incrementándose entonces de hecho las perspectivas el negocio está yendo mejor de lo que iba en el pasado la venta media de cada tienda aumentaba a menos del 3% y para los próximos años es que aumente al 4% y que de aquí a 3 años gane 26 dólares por acción cuando ahora en 2019 ganaba 13 ahora es 18 bueno este año será igual cerca de 20 quizás y para 2025 sea 26 entonces el mercado lo está valorando como una empresa que no crece incluso parece que va a decrecer y la empresa está diciendo lo contrario y tiene un historial pues de ya de muchos años en bolsa y de cumplir un poco lo que se ven y a más que los resultados pues van estando ahí y de también de mejorar la rentabilidad al 15% ¿de acuerdo? entonces podemos ver lo que os decía antes del trato al accionista como es excepcionalmente bueno aquí en esta línea de abajo donde pone recompra de acciones y dividendos prácticamente todo lo que gana la compañía casi todos los años lo devuelve la empresa reinvierte en su propio negocio este año ha reinvertido más para esta nueva tendencia que está haciendo de sacar marcas propias y tal entonces normalmente luego bajará esa inversión y aquí vemos que por ejemplo este año ha recomprado 400 millones de acciones hay otros años que si la acción está alta con muy buen criterio pues no han recomprado tanto años en los que la acción ha bajado como 2016 17 o el 18 se ve que ha recomprado más 500 millones y el pago de dividendos es sagrado para ellos fijaros como todos los años pues lo ha estado subiendo y ahora está bastante bien el pago por dividendos un 3% pero lo ha ido lo ha ido subiendo constantemente y este es un negocio que también tiene truco porque la gente lo ve y dice no tiene mucha deuda porque sale como que tiene 7 billones de deuda y parece que tiene un apalancamiento de 3 veces evita que aún así para un negocio predecible pues es manejable pero toda esa deuda viene del REIT y de los servicios financieros de hecho hay un gráfico que lo explica bastante bien si vemos la deuda ajustada neta del negocio retail de hecho tiene superávit pero cualquier propiedad si tú tienes en valor en propiedades 4 o 5 billones normalmente se pide una hipoteca de tipo bajo lo apalancan como aquí con 2,7 billones entonces es un tipo de deuda buena hipotecaria a un coste bueno y luego la parte de servicios financieros pues obviamente también tiene deuda porque es como cualquier banco para emitir crédito pues tiene que endeudarse pero es un nivel de endeudamiento bastante bajo para lo que es cualquier banco o entidad entonces es importante comprenderlo porque claro si uno lo ve de forma consolidada pues parece una deuda alta pero no vale y luego lo aclave en estas compañías que ofrecen crédito o que tienen inversiones inmobiliarias o que bueno pues es ver cómo se hace en 2008 porque dices hombre si viene una crisis y aflora que has dado mal los préstamos y eso pone en jaque al resto del negocio por ganar un poco en esa línea de negocio pues es un drama entonces aquí se puede ver arriba los financial services entre 2008 y 2009 pues solo descendieron los beneficios un 25% que ojo es una de las peores crisis donde muchos bancos quebraron perdiendo dinero pero la empresa se mantuvo ganando un buen nivel de dinero y luego al año siguiente mejoraron los resultados y la parte de retail del negocio tradicional de vender artículos tan solo descendió los beneficios un 3,7% una de las peores crisis que se recuerdan en el mundo o en Norteamérica en un año complicado donde el cliente medio pues tenía dificultades vale entonces año sobre año solo descendió pues eso un 3% con lo cual se ve la alta resistencia del negocio y luego si veamos la valoración histórica por PER por ejemplo vemos que es ha sido de 12,9% y ojo y esto es porque hay un periodo que tira muy a la baja que es durante la crisis que esto reduce mucho la media pero vemos que antes de la crisis este negocio estaba entre 12 y 15 veces beneficios ¿por qué bajó tanto la valoración? porque la gente aquí tenía miedo de internet por un lado vale luego se demostró que no era así y también porque las small caps o empresas medianas por lo que os digo desde el año 2018 que fue cuando empezaron a subir los tipos o que bueno pues las empresas grandes tipo del SP500 o del Nasdaq producían retornos más llamativos pues es donde ha fluido todo el capital entonces es lo que ha pasado en muchísimas compañías esa compresión de valoración de hecho esta compañía hasta hace nada estaba a 8 veces beneficios ahora está a 10 bueno incluso menos serán 9 y algo más o menos en esta zona y y es curioso porque es eso o sea cuando alguien valora 8 veces beneficios un negocio pues decente y tales que te está diciendo como que va a desaparecer o que va a pasar algo extraño y es es cuanto menos curioso entonces aquí habrá que ver los beneficios que va a hacer en 2025 un per medio y demás vale entonces bueno creo que son tres ejemplos interesantes para que comprendáis un poco pues como como funciona como en que se fija o reenbaft que cosas aplica y bueno espero que os haya gustado o sea yo me lo he pasado bastante bien haciendo la presentación espero que que os aporte a lo mejor alguien la ve y dice pues bueno un rollo o lo que sea vale aquí me ponéis un rate parecido que es mpw hay una tesis por ahí bajista que bueno es importante que la analicéis ya sé cuál sí que conozco la compañía y ahí creo que fueron los de moody waters hicieron un un informe entonces es importante en esa compañía vale hoy por aquí veo que os habéis fijado polo rojo vale seguimos ahí moderadamente cautelosos vale porque al final los datos indican un poco que está habiendo ralentización pero vamos que tampoco cambiamos mucho la hoja de ruta vale también me preguntaba por aquí una persona de por qué en True Value tenéis que estar invertidos al 75% vale eso es porque se creó así el fondo porque el folleto pues yo que sé cuando empezamos los fondos y tal y fue lo que lanzó la gestora pues no sé era un fondo de renta variable que a lo mejor es mejor cuando se crea un fondo de hacerlo libre y decir oye pues puede estar invertido no invertido bueno puede ser para el futuro algo sí que nos lo ha propuesto la gente pero es un poco como está creado y modificarlo ahora posterior y es es más complicado entonces por eso lo que os digo yo a lo mejor ahora teniendo más conocimiento y tal pues sí que te da más flexibilidad hacer diferentes cosas o podrías tener mayor nivel de concentración pero bueno es un poco la situación ¿qué más ha habido por aquí? ah los resultados de MTI bueno eran un poco en línea con lo esperado o sea tampoco es que fueran ni muy buenos ni muy malos y la noticia sí que ha sido más importante en Agarro publicó el informe anual de forma anticipada para yo creo poder anunciar el plan de recompra de acciones de 10 millones que es bastante positivo porque es tres veces más grande de lo que era el anterior y eso pues al final no sé supongo que a lo mejor a los cortos les empieza a dar un poco miedo pero porque aquí me ponéis no estaréis de celebración o algo así en la bolsa es muy importante lo que os digo controlar las emociones o sea al final es lo que os digo yo estoy en el mercado porque me gusta pero también para ganar dinero entonces yo no quiero llevar la razón y decir te lo dije o tienes que haber invertido no para nada o sea al final yo me centro en mis inversiones y es lo que recomiendo a vosotros y que no tengáis un tema emocional con las cosas de celebrar demasiado y poneros a saltar ahí encima de la mesa si os sopan una compañía o poneros también muy tristes si la acción baja deprimidos de esto es lo peor no porque eso nos va a hacer bien y es que además la bolsa está para ganar dinero no está para tener la razón ¿de acuerdo? entonces entonces en Agarro estamos para los próximos 5 o 10 años porque creo que es un proyecto empresarial pues bueno interesante y si se ejecuta muy interesante ¿vale? entonces yo lo que me gusta de eso es que la directiva pues es buena o sea es lo que hablábamos pues en Maruveni o en otras compañías de gente que te devuelve el dinero que si se lo quedan es porque están haciendo adquisiciones además el informe anual lo muestra que están haciendo a muy buen precio el informe anual muestra aparte de los resultados que ya avanzaron pues que el gasto que están haciendo en alquileres es menor con lo cual eso aumenta la tasa de beneficio que si la acción está barata o ellos consideran que está barata pues actúan y recompran que la acción sube pues a lo mejor es mejor que se gasten el dinero en adquirir nuevas compañías que les den nuevas capacidades vale entonces es la respuesta perfecta a toda esa clase de artículos negativos que había en la prensa por supuesto la prensa no va a salir ahora y no va a decir ah que bueno que hicieron una recompra acciones no entonces porque el juego de la bolsa es así como va va a funcionar entonces yo es lo que os decía siempre en cualquier acción que he multiplicado por 8 10 o 15 veces el dinero como en Humanis no ha sido jamás una línea recta que va así de hecho en Constellation Software empecé perdiendo dinero al principio en en GoEasy en Humanis en Premium Branch en muchas compañías entonces nadie puede esperar que pues que no haya volatilidad ¿de acuerdo? entonces por eso en True Value es lo que hacemos y yo no es que esté recomendando no agarro ni nada o sea porque no me puedo responsabilizar de ello sería una responsabilidad también muy grande para mí yo lo que sí que hago en los fondos o creo que cuando ha estado barato pues si bajó como aquella vez a 90 y algo pues compramos hasta el máximo legal que nos permitía no nos permite más el regulador pues no se no se compra más pero sí que me gusta ver porque el mercado pues yo que sé al principio tenía una visión de que era una directiva mala como se decía ¿vale? había muchos comentarios del mercado que decían no es una directiva muy mala la empresa pero los pasos que está dando yo es algo que ya sabía pero los pasos que está dando pues al mercado le mostrarán de decir oye son gente que cumple que si te da un guidance pues más o menos se aproximan habrá años que a lo mejor no lo cumplan pero están ahí los años buenos por los malos porque tampoco es un un objetivo fijo que te devuelvan el dinero que tengan en su mente al accionista o sobre todo pues a fondos que van a largo plazo y tal pues es es positivo pero vamos que en el informe anual tampoco hay nada nuevo que no hubieran adelantado en los resultados anuales vale de TransUnion me habéis dicho no ha habido así noticias vale tampoco ha habido resultados ni nada entonces pues bueno ahí ahí se sigue Tecnion me habéis preguntado que os gusta bastante esta es una compañía lo que se llama un serial acquire que va comprando otras compañías en diferentes nichos industriales y tal podéis entrar a la web de la empresa y es una compañía pues que está está yendo bien o sea al final está casi otra vez cerca de de máximos tercios había corregido un poco pero los resultados son buenos y el tema de la de la inflación pues no parece estar pasándole efecto ha mantenido los márgenes bien el 10% solo que pues eso si veis son unas 30 veces más o menos beneficios lo que lo que está cotizando bueno 28 vale podéis ver aquí y bueno aquí está en inglés y demás pero sí que sí que me han ido o sea la compañía la conozco desde hace mucho tiempo lo que pasa es lo que os digo siempre en true value no vale porque no tenía liquidez y veis aquí en overview el volumen cotizado fijaos que sale 0.02 millones de acciones o sea estos son 20.000 acciones al día por un valor de 20 euros vale que son pues 400 y pico mil euros vale que no está mal y eso es que ha subido la liquidez ahora porque capitaliza más pero hasta hace nada era una empresa de ciento y pico millones vale pero que sí que la teníamos en el radar pero por eso lo que os digo un inversor privado que pueda hacer muchas cosas o que tenga libertad y no tenga un problema de liquidez puede tener mejor resultado que un fondo aunque tengáis menos conocimiento vale y es lo que les enseño a los alumnos el curso está pensado para decir lo que yo haría si estuviera en vuestra situación o los conocimientos técnicas y demás y creo que es por lo que estamos aprendiendo ahora con la edición de estos nuevos alumnos por cierto en el video de descripción tenéis el tema de las notificaciones por si a los que os interese y demás ¿de acuerdo? para cuando haya siguiente convocatoria porque es en directo no son vídeos pregrabados ni nada con lo cual creo que es más interesante desde el punto de vista del aprendizaje Didac dice Spirosoft si eso ya sabéis que es como un agarro en pequeño también pues tiene el problema de la liquidez para un fondo pero si es una compañía que hace servicios de digitalización offshore en Polonia que está creciendo mucho creo que tiene un plan estratégico no sé si era de casi triplicar la compañía 2025-26 y partiendo de una valoración razonable 18-15 veces que es normalmente por debajo de la media de lo que suele estar el sector vale Antonio me dice que lleva una pérdida acumulada en True Value Compact desde el inicio yo te entiendo porque yo también seré de los principales accionistas entonces bueno pues lo vemos a largo plazo y al final pues oye también hay que ver que el fondo empezó en un momento complicado porque empezó en el pico de mercado en una época pues que las small caps o de crecimiento pues no están muy en boga pero bueno nosotros lo vemos a tres o cinco años y yo es como por lo menos personalmente evaluaré el resultado pues si empezó el fondo en 2022 pues en el 27 vale y hay veces que un fondo puede estar lateral y luego se puede doblar o puede subir de forma lineal y es lo que os digo o sea al final un año pues no determina o no deberíais sacar muchas conclusiones y es lo que le digo a la gente o sea solo invertid en True Value si estáis enfocados a largo plazo porque si por ejemplo un inversor invirtió en no sé en 2018 a finales pues según invirtió le bajó el fondo un 20% a 13 euros que llegó a cotizar y luego de 13 se fue a 26 dobló pero si baja vendes o lo tomas como que eso va a continuar siendo así pues no funciona la bolsa es que cualquier acción que veáis si un fondo no es más que el reflejo de las 15 o 20 acciones que tiene cualquier acción que compréis como Technion que está aquí que estaba a 170 y si compras aquí o a 150 y te baja a 100 pues has perdido un 30 pero luego de 100 se ha ido a 200 solo que claro a nivel de una acción el comportamiento es mucho más volátil y un fondo lo tiende a a suavizar ¿vale? pero nos gusta mucho los top holdings que hay y es lo que os digo yo soy el primero que estoy alineado con el resto de los accionistas o sea de las comisiones que habrá generado el fondo por ejemplo True Value Compounders de lo que yo percibo de eso al final si le quitáis gastos impuestos y tal es muchísimo menos de las pérdidas que tengo acumuladas del dinero que he ido invirtiendo sí que es verdad que ahora que ha bajado he ido comprando más cuando he empezado a bajar sobre todo el año pasado ¿vale? entonces pues bueno me voy creando un precio medio más bajo ¿vale? Tecno Glass me suena curioso TGLS ¿y esto qué hacen? Architectural Systems for Commercial Real Estate bueno esto ya sabe parece un fabricante de supongo de cristales para rascacielos o todo esto pues hombre tal y supongo ¿vale? creo que tiene pinta salvo que estén en algún nicho de mercado muy protegido y tal o haya un mercado por ejemplo de sustitución yo supongo que estos cristales se romperán y necesitarán ser cambiados y a lo mejor la empresa es buena dentro de ese nivel o sea capitaliza 2.000 millones y estos años atrás viene creciendo bien porque la construcción lo ha hecho bien y es curioso que va a crecer este año ¿vale? que no está habiendo mucha construcción de comercial Real Estate y va un poco relacionado con lo que hemos estado viendo en el día de hoy y está o sea tiene unos márgenes brutales 30% es curioso y va a ganar 4 dólares este año está a 40 pues hombre parece bajo ¿vale? la cuestión es ver aquí pues podéis ver un poco y familiarizados con la empresa a ver lo que hace y demás aquí hay aquí hay una presentación de 23 páginas ¿vale? que es curioso para aprender un poco de la compañía y el uso final ¿vale? Multifamily Comercial es el 55 y esto de SF no sé qué representa Residencial supongo que esto será Residencial igual no depende tanto de las propiedades comerciales porque si es de edificios residenciales sí que están mucho mejor los fundamentales del sector y vemos que pues ha ido bien la empresa o sea tiene un crecimiento o sea haber crecido un 20% no ha crecido tanto el mercado de la construcción con lo cual la empresa lo está haciendo bien y son márgenes realmente altos para ser un producto industrial entonces tiene que ser buenos o tener una escala bastante decente para para lo que es su sector y aquí sale un histórico de conversión de backlog o sea de cartera de pedidos a revenue pero bueno lo que importa es cómo está y la cartera de pedidos está bien que en el cuarto trimestre está en máximos históricos cuando el mercado se está debilitando bastante y luego estaría aquí el ajuste en EBITDA a cash flow bueno que también es buena la conversión y balance sheet tienen poca deuda deuda neta EBITDA 0.2 y tenían 3 con lo cual lo han mejorado vale y aquí hablan del resultado del último trimestre y hablan que este año van a crecer a doble dígito bueno está está bien y una EBITDA de 300 millones o sea que estará cotizando a sólo 6 veces EBITDA es curioso y no sé si esta compañía cotizaba en la época de la crisis o no o si hay datos vale porque es curioso llevaba lateral un montón de años y parece ser que ha mejorado el negocio no sé si ha venido otra directiva o algo pero ha sido como una explosión de hecho está en máximos históricos y parece ser que el mercado no consigue mantener el ritmo a lo mucho que están mejorando los resultados porque en el pasado estaba Per 15 de hecho ahora está más barata eso que está mejorando pero no sé supongo que la valoración ha bajado por eso porque el mercado tiene esta visión negativa del sector de la construcción la clave es cuánto puede sufrir esto si hay una crisis y más que la facturación de este año que estén tirando de como decía Warren Buffett de carteras de pedidos que ya tenían el mercado se suele fijar mucho en el backlog entonces por ejemplo si el backlog la cartera de pedidos ha crecido un 24 hay que compararlo con el crecimiento en ventas que ha sido de 200 millones vale si no estoy leyendo mal de hecho a ver si está por aquí o sea lo ideal es que crezca más rápido la cartera de pedidos que la facturación vale la facturación el total revenue creció un 44 pero en el trimestre un 60 y sin embargo la cartera de pedidos un 24 que ha salido con lo cual eso te adelanta de que el crecimiento normalmente tiende a converger a lo que vaya creciendo la cartera de pedidos salvo que la compañía vaya haciendo adquisiciones ojo que también puede puede ser el caso pero es que me resulta curioso porque el sector de la construcción se ha enfriado un poco y la empresa pues está yendo está yendo realmente bien para un año que ha sido bastante difícil entonces a lo mejor han desarrollado algún producto algún servicio que pues eso les está funcionando bien vale y bueno pues interesante aquí me comentáis Canadian Pacific contra Canadian National son muy parecidas las dos vale es que no hay mucha diferencia son dos negocios oligopolísticos que que gozan de las mismas perspectivas a futuro tienen casi el mismo tamaño mismas perspectivas de hecho si veis a la valoración seguro que comparan una compañía con otra pero que aquí está Canadian National fijaros que una está V18 la otra 14 PER23 y PER20 o sea tampoco hay mucha diferencia creo que os saqué en su día Canadian Pacific si que estaba haciendo esta fusión con esta otra compañía que podía haber sinergia si que es verdad que lo recuerdo que iba a haber por eso le aumentaban aquí tanto los ingresos este año y si se acaban esas sinergias pues y se cumplían las previsiones de los analistas que es que gana en torno a 6 dólares por acción pues si que bajaba la valoración a PER15 si volvía a PER20 pues si que me acuerdo que era interesante la situación de la de la de las dos compañías Burry dice las botas del doctor Martins si esta ya creo que la vimos no es en algún otro directo pero pero si la estuvimos viendo que le había sacado un breve de equity que tal y ahora había bajado bastante la valoración si conseguían estabilizar el negocio me acuerdo que si lo lo estuvimos viendo hay veces que también yo sé que a lo mejor físicamente nos da para estar en todos los directos vale pero tampoco quiero que todos los que estamos en el grupo viendo el directo pues a lo mejor trato de sacar algunas acciones que sean nuevas obviamente pues ya os tengo aburridos de hablar de nagarro alguna de estas pero que tratamos un poco de esto de ir variándola vale pero si que si que me suena o sea que baja la valoración y tal de hecho creo que os estuve explicando todo este tema de que le habían sacado un private equity de lo peligroso que era de las altas expectativas sobre todo en productos de consumo y si aquí está la valoración a per 10 como ha ha bajado está en mínimos ahora mismo la cuestión es que si va a estabilizarse el negocio o si no se ha pasado de moda el producto vale entonces porque fijaros que le van a bajar los márgenes ya este año o el siguiente entonces pasaba de crecer a decrecer ahora entonces si estos 0.14 se mantienen pues sí que empieza a ser curioso Luis dice LAR y comercial real estate ya sabéis en LAR lo que ha pasado o sea LAR siempre cotiza con descuento porque pues el trato del accionista o los accionistas entre ellos por ejemplo nuestros amigos de oros perdón estaban bastante descontentos le habían comentado alguna vez y demás bueno y otros accionistas pues que al final la directiva pues no había retornado el capital accionista y eso al final pues el mercado lo penaliza y es una socimi porque sale a cotizar a 10 hasta a 5 en un sector donde los últimos casi 9 años se ha revalorizado todo el sector inmobiliario en España una barbaridad entonces que digas empezó a 10 hasta a 5 bueno algo de dividendo ha pagado entre medias vale no sé cuánto habrá sido 0,30 de media estos años pues queda igual eso a lo mejor sumándolo son 7 euros de dividendo 8 vale no puede ser que en uno de los mercados alcistas importantes que ha habido de sector inmobiliario pues esté perdiendo una de las principales compañías inmobiliarias es es curioso entonces pues bueno es un poco lo que hablamos por ejemplo que el Banco Santander el trato del accionista no era tan bueno en el pasado y por fin cambiaron la política dejaron de hacer esto del script dividend que es un dividendo pero no es dividendo porque están pagando con tu propio dinero con emisión de acciones nuevas ya han empezado a hacer primero pagos de dividendos reales con dinero real y recompras de acciones reales que no habían hecho en el pasado siempre era aumentar y eso al final pues lo recompensó el banco y si los equipos directivos se dan cuenta de que al final ese tipo de cosas aportan y que la bolsa te premia y sube pues es positivo vale entonces aunque a cinco años el banco Santander está ahí donde está pero sí que es verdad que para la que ha caído en los últimos meses y tal que es cuando ha empezado a cambiar un poco la política pues está empezando en el último año y algo un poco a resucitar y si se suma el dividendo pues un poco más vale Enrique dice Merlin Merlin bueno es mejor gestión dentro del sector vale Luis Vuitton también publicó resultados que me soléis comentar eran muy buenos yo creo que esas compañías se han dado cuenta de la joya que tienen entre manos de decir el COVID les permitió subir precios y se dieron cuenta de que subir los precios es una barbaridad y no perdías clientes pues que han dicho oye vamos a subirles todos los años un montón hasta que haya un momento en el que ya perdamos volumen significativo de venta entonces ahí pararemos y la duda es ¿y cuándo va a suceder eso? o sea pueden explotar mucho la ventaja de precios que yo creo que ni ellos mismos eran conscientes y que por la situación que se dio en el COVID de que no había inventario y la única forma de ganar dinero por los cuellos de botella era subir precios para mantener el negocio y se dieron cuenta de decir es que el cliente lo sigue pagando y este año han hecho igual te han subido los precios un montón porque el crecimiento vía precio no te lo ponen tan claro pero es altísimo pues dicen vamos a seguir además es que eso expande todavía más el margen de beneficio con lo cual aunque tú subas el precio un 20 el margen de beneficio te sube igual un 30 un 40 entonces claro eso lo refleja la bolsa Héctor dice si conozco GSL y Lindblad no no me suena o sea conozco muchas acciones pero tened en cuenta que hay muchas cotizadas en bolsa y en Estados Unidos pues más de más de 10.000 en Dole no ha habido mayor novedad LiveChat sí también muy buena compañía está está creciendo bastante y hay una ACDC esto es como el grupo de música ¿no? Profag Holdings ¿y estos qué hacen? algo relacionado con el fracking quizás sí aquí está Hydraulic Fracturing esto es lo que se llama un Oil Service Company una empresa que provee de servicios al sector del petróleo que este tipo de compañías venían de estar muchos años machacadas y muy mal y ahora han empezado un poco a resucitar veo que lleva poco tiempo cotizando no sé si es una espina o que la han sacado a cotizar y claro estos últimos resultados tampoco les toméis como certeros ¿vale? porque ya os digo que es un sector extremadamente cíclico pero incluso más que las propias compañías de petróleo o sea los Oil Services es tremendo cuando el sector va bien ganan muchísimo dinero y cuando no pierden mucho de hecho si veis el directo de la anterior semana que estuvimos viendo una de Oil Services creo que queda bastante bien explicado muchas de estas compañías decía esa empresa que estaba ganando en los últimos dos o tres años más dinero que los últimos 20 años porque eso es una idea de la situación en la que estaba el mercado pero oye si Warren Buffett lleva razón con el petróleo se mantienen los precios altos y la demanda de nuevos pozos y de fractura hidráulica y de Shell y todo esto siga aumentando pues sí de hecho es que gana pues es una locura este año va a ganar cuatro dólares y está a 20 pues ver cinco ¿qué os transmite el mercado con esa idea de que los beneficios van a descender? ¿o es la opinión del mercado? ahora vosotros tenéis que decir ¿le doy la razón o no? si no le das la razón y piensas que no va a descender y como mínimo los va a mantener pues eventualmente debería el mercado revaluarlo aunque sea a 10 veces beneficios que sería el doble o más bueno aquí sale menos incluso la valoración prevista es tres veces beneficios supongo que esa bajada recente que ha tenido habrá sido por los resultados ¿vale? que habrán sido o los previsiones ¿vale? pero son son sectores muy complicados yo lo que le digo a la gente empezad con empresas más fáciles de estudiar más predecibles donde si cometéis un error no se paga tan caro porque lo que queréis cuando estéis empezando en bolsa es ganar confianza en vosotros mismos y creéroslo porque es que influye mucho o sea esto la gente yo lo explico la bolsa es como un deporte individual es como ser tenista si un tenista pierde la concentración mental no se lo cree no, no gana en bolsa es lo mismo si empezáis perdiendo en situaciones muy complejas lo que vais a hacer es dejar automáticamente la inversión y eso es una tragedia entonces yo empezaría compañías estables buenas que hayan venido bien en bolsa que estén a la relación razonable y si aunque no seáis expertos es muy difícil que en un tiempo largo tengáis pérdidas ¿vale? luego compañías pequeñas medianas pero que sigan siendo buenos negocios cuando domináis eso pues adentraros si tenéis ese interés que con lo otro se puede ganar dinero pero si tenéis interés en estas compañías cíclicas y tal perfecto si ya el siguiente nivel de complejidad es compañía cíclica y con deuda pues ahí ya mucho más y en todos los estilos se puede ganar si están bien hechos mucho dinero no os dejéis llevar por esto que sale en internet de no, el trading es más rentable que la inversión eso es falso o sea si veis los rutos históricos de grandes inversores y grandes traders es casi casi los mismos rangos 20-30% hechos con mucho dinero al año y son los mejores del mundo no es que un trader y no traders de estos análisis técnicos sino con fundamentales especulación que diríamos no es que ganen un 100% al año y un inversor como Warren Buffett gane el 20% entonces sí que te doy la razón en ese escenario de decir pues ostras sí que parece más rentable pero esa idea que se le vende al pequeño inversor cuando está empezando de que es más rentable una cosa que la otra no es cierta lo importante es que os convirtáis expertos en el camino que elijáis entonces o el otro día salía por ejemplo también por aquí que yo entiendo que puede ser tan interesante pero a lo mejor compañías tipo de estas que están desarrollando fármacos y tal es más complejo o sea se acerca más a la lotería o ciertas compañías en una fase muy temprana que todavía no tienen beneficios y están por demostrar si el modelo de negocio es rentable pues eso tiene un nivel de riesgo elevadísimo ¿de acuerdo? por aquí me habéis puesto CI que es Cigna justo esta salió hace pocos días con los alumnos del curso que estuvimos hablando un poco de ella pero sí es curioso el caso de Cigna porque son compañías que te dicen oye que van a crecer al 10-15% los beneficios en un sector que este no es cíclico es estable tiene una deuda media tienen dos veces deuda y vida están bien dirigidas estas son también de las que te devuelven dividendos recompras de acciones o sea todo muy bien al estilo americano muy capitalista y el mercado las valora da 10 veces beneficios pero como ha habido tan mala prensa de que si el sector de salud de Estados Unidos es el demonio que si tal ya fijaros cuando hubo el Obamacare que no sucedió nada en esa época también estuvo barata estas acciones en 2010-11-12 por aquí en esta época aquí fue cuando salió el Obamacare y a pesar de que la acción iba a mejorar los resultados no subía cuando pasó un año desde el Obamacare y se dio cuenta que esa reforma que decían que iba a ser el apocalipsis del sector pues ya la gente empezó a comprar y fijaos que se fue a 150 ahora a 300 y es todo a base de buen performance del negocio y de buena ejecución y al final estas empresas cuentan con un flujo constante de clientes porque cada vez hay más población mayor la población mayor necesita muchísimos más gastos en salud que la población joven y todos los años hay un 4-5% de crecimiento en el sector más algo de subida de precios vía inflación más recompra de acciones pues eso es por lo que estas empresas prevén crecer a doble a doble dígito ¿vale? entonces es diferente empezar analizando ese otro tipo de compañía que hemos visto o un Cigna ¿vale? y de nuevo es que lo que os digo no quiero ni una responsabilidad o no quiero que nadie compre Cigna ni os lo estoy recomendando ni nada simplemente es decir veis el diferente perfil de compañía o sea cualquiera es que se meta a las cuentas de no sé qué empresas puedo decir de Oil & Service National Oil Barco y eso que es de las mejores eh eh nacional creo que lo han cambiado el nombre a NOF ahora es que lo estaba viendo aquí no sé creo que es esta a ver vamos a a ver eh sí Oil & Gas Drilling y tal esta es normalmente de la que se consideraba de las mejores y tal y fijaros cómo ha ido estos años a 10 años y a 15 años o sea retorno cero y eso que el petróleo se ha revalorizado es que muchas veces que en sectores de materias primas salvo que seas muy experto en la compañía elegir y eso que esta tiene reputación de ser de las mejores es mejor comprar la propia materia prima si eres alcista que la acción solo que gente como Warren Buffett pues está a otro nivel lleva directamente la acción y Warren Buffett no compra futuros del petróleo entonces podéis ver que los años difíciles del petróleo el 14 el 15 y el 16 le bajó muchísimo la facturación es que estoy viendo aquí de facturar 21 billones a 7 billones y pasó de ganar 3 mil millones a perder dinero es que es terrible esto es lo que os decía de las empresas oil services entonces cuando alguien empieza en bolsa se siente muy atraído decir no no mira es que están a un PER barato y demás sí pero eso tiene trampa porque eso en una cíclica el PER es relativo es sumo por así decirlo no es en una empresa muy estable sí es algo muy válido y es muy poderoso pero en una cíclica no porque mañana te baja pues como esta que pasa de ganar dinero a perderlo y cuál es el PER ninguno porque es negativo o que te baja un 50% el beneficio tú pensabas que la estabas comprando barata PER 10 y resulta que era PER 20 porque te ha bajado a la mitad los beneficios de la compañía entonces es un entorno más controlado para empezar a invertir entonces cuando uno empieza es importante ser consciente de sus limitaciones tampoco creeros que no valís para la bolsa ni nada pero también es malo creerse uno por encima de sus posibilidades entonces decir oye pues empiezo esto haciendo bien es que el primer dinero que ganéis en bolsa ya os da confianza porque yo he pasado por esa fase de empezar perdiendo dinero en bolsa y ya cuando dices oye pues llevo un año o dos incluso en un mercado complicadillo tal como estamos teniendo estos años pues me he mantenido o he ganado algo de dinero yo ya tengo una confianza muy buena para los próximos 10 o 20 años y lo podéis aprovechar a vuestro favor toda esa clase de confianza interna vale aquí me ponéis hsii vale hsii hydric and struggles y esto que es o sea yo me sorprende las acciones que encontráis probéis consulting services to business vale es una consultora no sé exactamente qué es lo que hace porque es un poco vaga ahí la descripción no sé si es consultoría a nivel ejecutivo ah executive search vale que reclutan entiendo directivos ¿no? y esto ¿dónde está el investor religions? aquí bueno lo primero que vemos es normalmente yo suelo hacer un primero cribado a ver los números si merece la pena o no porque si dices hombre esto aquí este año va a sufrir tampoco es que haya crecido mucho o sea si es sector de reclutamiento normalmente es cíclico vale y de hecho este año ya parece que le van a bajar los beneficios a 2,50 a 2,70 y esto normalmente el mercado lo valora a per 10 vale de unos beneficios que parecen normales de estos años 2,50 3 pues es lo que está si me dijeras oye está a 12 o 13 pues sí pero un poco está y ahí donde debería y con riesgo de que a lo mejor se se ralentice la economía pero vamos que esto estoy hablando de verlo 2 minutos y que a lo mejor estoy totalmente equivocado lo suyo sería lo más fácil es ver una presentación lo que pasa es que a lo mejor yo soy un poco torpe y no las encuentro aquí a ver aquí eventos y presentaciones presentación aquí está la del cuarto trimestre vale financial results aquí están los slides que lo estaba viendo vale vale sí parece reclutamiento de directivos esto es muy parecido a un conferry vale yo creo que es muy similar de hecho en competidores igual sale conferry está aquí abajo estas otras son reclutas por ejemplo Randstad Robert Half son de reclutamiento pero más en masa vale estas sí que son un poco más especializadas y teóricamente es un servicio de más valor añadido porque ahí no es oferta y demanda es que encuentres a los directivos que quieren las compañías y tal pero veis que conferry está más o menos a los mismos múltiplos de 6 veces esta EVBITDA no sé por qué está tan barata o sea tiene como que tuviese mucha caja no sé si es real eso o no es curioso que acumule tanta caja bueno aquí no sale pero a lo mejor la directiva aquí lo pone y aquí sí que se suele hacer pues un poco de reputación y tal y sale como se han expandido los márgenes porque el mercado se ha tensionado y como los salarios medios han subido pues también las empresas estas suelen cobrar un porcentaje sobre el salario del directivo pues por eso se le ha expandido un poquito el margen pero eso es peligroso porque ahora fijaros que ya no está habiendo esa misma tendencia luego aquí te hablan de los diferentes sectores net revenue bueno y esto es el balance sheet o sea tiene en caja 600 millones netos de deuda pues entonces sí que es curioso igual cambio mi opinión si tiene 600 millones en caja son reales lo que pasa es que este cash creo que tiene truco porque aquí sale bonus payments igual es que a final de año se acumulan beneficios que tiene que distribuir luego a los directivos y por eso es menos y a lo mejor la empresa solo tiene de cash discrecional que llama aquí estos 130 millones es la caja real con lo cual no es que esté cotizando una vez evita vale eso es importante verlo porque hay veces que hay compañías que tienen cash pero seguramente sea por eso entonces pues bueno es un PER de 10 12 tampoco tiene tanto crecimiento o sea comparad esto por ejemplo lo que yo digo a la gente siempre la inversión es como hacer rankings es decir comparad estos números con Cigna vale que la voy a recomendar a la persona pues está la misma valoración pero se ve la trayectoria del otro que no es cíclico que parece que incluso crece más tal o parece más predecible seguro que el reto no solo del capital invertido pues es mejor y y es más fácil estimar dónde pueden estar los más o no debería haber tanta variabilidad igual me equivoco porque ya os digo que es que esto lo he visto no sé son 5 minutos creo vale pero bueno a lo mejor os os ayuda de acuerdo entonces bueno creo que con eso vamos a acabar el directo por hoy para que nos haga tampoco muy muy largo y la semana que viene pues seguimos viendo resultados os recomiendo que entréis al principio del directo que es cuando tengo tiempo anoto acciones que os gustaría ver porque siempre he visto United Health y otras pues sí United Health es un cañón de compañía vale y además que la tenemos en los fondos de acuerdo y suele cumplir y va bien a largo plazo y tal o sea es tipo Cigna pero como el mercado la tiene en mayor estima pues es mayor el múltiplo que se paga vale pero os recomiendo que entréis al principio del directo o bueno que nos dejéis un comentario y yo de los comentarios pues muchas veces cuando hago diapositivas y tal pues vemos algunas empresas que os que os gusten y demás vale y y nada más espero que disfrutéis que paséis un bueno lo que queda de fin de semana y lo que os digo siempre pues muy agradecido por todo el apoyo que dais a True Value a la escuela y y que al final tenéis que manteneros optimistas que a lo mejor hay recesión y tal pero que lo importante es los conocimientos que tengáis que sepáis aprovechar oportunidades que que emerjan y sobre todo eso seguir aprendiendo y nada que os tengo mucho aprecio aunque sea virtual la relación y trato de pues traeros en los directos los que os sea más interesante o lo que propongáis vale también hacemos las encuestas estas del canal y tal y os pueden os pueden ayudar así que nada más nos vemos la próxima semana así que un saludo y buena inversión hasta luego que nos vemos la próxima semana